A esto, pero por lo menos en una hora, yo creo que tenemos más que suficiente, o hasta menos, pues. Pero sí, este, vamos a esperar que la red, porque está un poquito lenta, fíjense. Sí he observado que la red está bastante lenta aquí en la institución. Entonces vamos a esperar un poquito a lo que se empieza. Ah, ya, ya escuchamos el sonido de... Que ya nos indica que empezamos con la gravación. ¿Sale? Pues bueno, vamos a comenzar con parte de esos temas que estamos viendo en los circuitos serie y circuito paralelo, ¿no? Pues, básicamente, lo que vamos a seguir viendo en este tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, como lo habíamos platicado anteriormente, este... El circuito serie y el circuito paralelo, de una u otra manera, pues, contiene la siguiente información, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ver el circuito serie y paralelo. ¿Sí que hicimos ejercicios de circuitos paralelo? ¿Sí que resolvimos un circuito paralelo? ¿En serie? ¿En serie? Ok. Bueno, entonces, si vamos a analizar los circuitos, de hecho, les comentaba que este material lo van a llevar ustedes en otras... en otras unidades, ¿sí? En otro curso. Entonces, este... Hay diferentes formas de... Por ejemplo, les había platicado que... El circuito serie y el circuito paralelo lo que tienen diferencia uno con un respeto a otro. Entonces, recordadlo que el circuito serie es en dirección de la resistencia y por el tiempo muy otra resistencia. Entonces, vamos a indicar que ese es el punto A, ese es el punto B, y este viene siendo el punto C. Entonces, hay una resistencia en serie, como le indica aquí, prácticamente lo que comparten esas dos resistencias, en este caso, lo voy a llamar aquí R, R1, y aquí R subí de C2. Entonces, el circuito en serie siempre va a compartir un punto en común entre esas dos resistencias, ¿no? ¿Sale? Sí, espero que se alcance el tiguer con el rojo. Y un circuito paralelo, en este caso lo voy a escribir de esta manera, ¿sí? Como lo están observando, entonces voy a tener un punto A, que prácticamente es el punto A, y ese punto en B, ¿sí? Prácticamente es todo ese punto. Entonces, en una resistencia en serie, aquí nuevamente tengo mi resistencia R1, y mi resistencia R2. Entonces, en este caso, este punto, que tengo aquí, y este otro punto que tengo acá, prácticamente son los mismos. ¿Sale? Entonces, un circuito en serie solamente comparte un poco el cómulo de la resistencia, y en la parte del paralelo, comparte ambas resistencias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, para que ustedes vayan identificando, ¿no? Ambas resistencias en paralelo, comparten ambos puntos. Esos extremos como, como estuamos definiendo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el siguiente? Vamos a ir analizando, por ejemplo, un circuito. Aquí, aquí aparece el siguiente. Entonces, tengo dos líneas, dos líneas que son estas, de las cuales va la alimentación multiplicada en serie. Y entonces, en la primera parte, tiene aquí una resistencia, después tiene dos resistencias, ¿sí? Y luego vienen tres resistencias. Una, dos, tres. ¿Sale? Entonces, como pueden observar, este circuito, ¿sí? Como pueden observar, este circuito, de una u otra manera, tiene diferentes, en este caso, iguales las resistencias conectadas. Por ejemplo, tengo la resistencia de R1, la resistencia de R2, la resistencia de R3, R4, R5, y R6. ¿Vale? Entonces, este circuito, este arreglo, de una u otra manera, como ustedes pueden observar, ya tiene combinación, de varios circuitos en serie, y circuitos en paralelo, como ustedes pueden analizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, aquí viene parte de ese análisis, que les comentaba, que se lleva a cabo, en una materia, en este caso, que tiene que ver, con la parte de electrónica, o electricidad, que se llama análisis, análisis de circuitos. Como pueden ver, de acuerdo a lo que les mostré, de un circuito serie, y un circuito paralelo, entonces, tenemos R1, R2, R3, R4, R5, y R6. Observando, entonces, normalmente, se hace una reducción, del circuito, así es como se analiza. De tal manera, que en este caso, las resistencias, R4, R5, y R6, tienen un punto en común. Lo mismo sucede, con R2, pero R1, ya es diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, si yo analizo, la resistencia R4, aquí voy a poner un círculo, espero que se alcance a ver, ¿se alcance a ver el punto, de color rojo, ¿entendiós? Y el otro punto, de color rojo. Sí, profe, sí se ve muy bien. Ok. Entonces, observe, que la resistencia R4, con la resistencia R5, comparten un punto en común, que aquí lo marqué, de color rojo. Luego, la resistencia R5, con la resistencia R6, también comparten otro punto. De tal manera, que podemos indicar, entonces, que la resistencia R3, R4 y R5, la podemos simplificar, por una sola resistencia. Y eso, por ejemplo, aquí lo puedo indicar. Aquí lo voy a indicar, a través de ese análisis de este círculo. Entonces, me queda que la resistencia R4, la resistencia R5, y la resistencia R6, ambas, como he comentado, comparten un punto en común, todas ellas. Comparten un punto en común. Ese conjunto en común, entonces, me indica, que estas tres resistencias, están conectadas, en serie. Y esto, entonces, la resistencia R4, la resistencia R5, y la resistencia R6, prácticamente, las puedo igualar, ¿sí? Por una resistencia equivalente. En este caso, viene siendo, le voy a llamar, voy a poner un nombre, que se llame la resistencia RA. ¿Vale? Esa resistencia RA, va a ser igual, a la sumatoria, de la resistencia R4, más la resistencia R5, más la resistencia R6. Entonces, ya lo que hice fue, reducir, ese circuito, a una sola resistencia, y le llame R, sub y de 0. ¿Ok? ¿Sí, ingenieros? ¿Quedó claro? Sí, profundo. Entonces, lo que yo estoy haciendo, es sumando esta resistencia, aunque están, recordando que las resistencias, en serie, comparten un punto en común, entonces, sumo la resistencia R4, con la R5, y con la R6. De insta, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Sí, ingenieros? Eso no importa, no, profundo. Ok, continuamos entonces, ahora, voy a tomar en cuenta, la resistencia 2, y la resistencia número 3. Entonces, la resistencia número 2, y la resistencia número 3. Entonces, aquí indico, R2, y R3. Entonces, como observan, esas resistencias, R2 y R3, también comparten un punto en común. Ahí está. Entonces, lo que puedo hacer entonces, es igualar esto, y pasarlo a una sola resistencia. Entonces, esa resistencia, la voy a llamar, R subíndice R, la cual es la suma de resistencias en serie, en este caso, R2, más R3. Y eso, y esa resistencia, pues la voy a simplificar, y la voy a sustituir por esta, que viene siendo R1. ¿Vale? Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo es, reduciendo el circuito, o simplificando la época de palabra. ¿Vale? Y por último, me queda la resistencia R1. Aquí la voy a poner, R subíndice. Como pueden ver entonces, ¿qué pasa con las resistencias R1, RT y R1? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo puedo indicar que esta vez, este arreglo de esta resistencia? Recordando que en el circuito serie, se comparte un poco, en el circuito paralelo, comparten ambos extremos, de esas dos resistencias, con los espectadores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos queda eso? ¿Qué pasa con la resistencia R1, Rb y R1? ¿Qué pasa ahí? Lo tenemos ahí. Voy a ir haciendo nuestro resultado. Entonces, si se fijan, ambas resistencias están en paralelo. Tenemos que resistencias en paralelo. Entonces, eso lo podemos identificar aquí. Por ejemplo, yo lo puedo escribir también así. Una, dos, y tres. Entonces, todas estas resistencias se comparten. Me queda la resistencia R1, la resistencia Rb, y luego la resistencia Rb. ¿Sale? Ahí lo podemos ver. ¿Ok? Entonces, está en paralelo a las tres. Y ahí tenemos que analizar, pues, obviamente, buscar una fórmula, o una forma, en la cual tenemos que encontrar las tres resistencias, y de aquí sacar su resistencia equivalente. A ver si alguien nos puede apoyar, por favor. A ver, chequen en internet, cómo podemos obtener la resistencia equivalente, resistencia paralelo, de tres resistencias. A ver, ingenieros, por favor, haga esa investigación. Y lógicamente, que vamos a encontrar una fórmula para poder resolver este sistema de interlos. ¿Vale? ¿Se me diga, ingenieros? ¿A vosotros? ¿Nos pueden apoyar? ¿De cuál resistencia dijo, por favor? De tres resistencias en paralelo. O sea, ¿cuál sería la fórmula para tres resistencias que se encuentran en paralelo? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? Gracias. ¿Listo, ingenieros? ¿Qué dice? A ver, vamos a checar aquí. Nos dice que es resistencia total en paralelo es 1 entre todos. ¿Qué dice? Bueno, aquí voy a reducir este circuito que yo voy a poner en R.A. porque esto no es despacio. Entonces, la resistencia en paralelo resistencia equivalente en paralelo es igual a tener 1 1 entero entre 1 entre R1 ¿Sí? En este caso, más 1 entre Rd más 1 entre Rd ¿Es correcto, ingenieros? Ahora, por favor, me indiquen la fórmula para un circuito en paralelo así nos quedaría bien ¿Está bien? Por favor, a ver, me robó Sí, pero también me da igual Si estamos en lo mismo Entonces, pues aquí tenemos que empezar a reducirlo, ¿verdad? Bueno, no tenemos valores numéricos podríamos darle valores numéricos a este circuito y de ahí, lógicamente, pues nos va a quedar algo más una reducción de ello, ¿no? ¿Está bien? Pero podemos hacerlo ¿Sí? Pero simplemente lo que primeramente estoy haciendo es identificando cómo debemos ir observando cómo se comporta un circuito en serie y luego, posteriormente, nos quedan siempre en paralelo que se lo que se ha hecho en paralelo de cierta forma Entonces, si les damos valores por ejemplo que todas las resistencias vamos a suponer que valgan 5 ohms ¿saben? Que todas las resistencias valgan 5 ohms Entonces, si todas las resistencias valen 5 ohms entonces aquí voy a tener 5 ohms en este caso la resistencia R5 también vale 5 ohms la resistencia 6 ohms Entonces si todo eso vale 5 ohms por lo tanto el resultado que voy a obtener aquí para R4 vas a hacer sumar 5 más 5 más 5 claro, todo esto en unidades de ohms por lo tanto el resultado va a ser igual a 15 ohms ¿vale? Entonces, RA es igual a 15 ohms aquí lo voy a poner esto es igual a tenemos que este marcador de aquí que se lo toma 5 ohms entonces la resistencia RA equivalente es igual a 15 ohms ¿qué pasa con la resistencia RB? pues de igual forma vamos a tener la suma de 5 más 5 todo esto en unidades de ohms y por consecuencia la resistencia RB es equivalente a 10 ohms ¿vale? Entonces ya tenemos los valores equivalentes que los podemos sustituir y la resistencia R1 en este caso también vale 5 ohms recordando que estamos estoy mencionando que todas las resistencias valen en este caso el valor de 5 ohms para ahorita no sustituir más valores ¿no? Entonces como tal tenemos que la resistencia RA equivalente vale 15 ohms y la resistencia equivalente RB vale 10 ohms la única que no cambia bueno en este caso es la resistencia R1 entonces desarrollando este circuito que tenemos acá en la parte superior pues tenemos que reducirlo ¿no? por lo tanto la resistencia equivalente aquí voy a hacer una pequeña división voy a hacer una división de esta manera entonces resolviendo todo esto nos va a quedar de la siguiente forma entonces va a ser 1 bueno toda la fracción 1 entre 1 entre en este caso que son que 5 ohms de la resistencia R1 más la resistencia RB en este caso equivale a 10 de ohm y luego más la resistencia RA que vale en este caso 15 de ohm espero que se alcancen a distinguir los números y tineros ¿sí? entonces esta es parte de mi circuito equivalente ahora pues hay que sacar un factor común ¿verdad? para poder encontrar la resistencia equivalente y ese factor común lo podemos poner que sea 150 ¿verdad? de cierta manera y el 5 pues es múltiplo de 10 y el múltiplo de 15 si ponemos 15 como factor común 10 pues no queda como múltiplo entonces aquí hemos hecho la otra marca ya se nos está ah la pinta pues ya ya estamos terminando la de semente pues es obvio que ya también se casaron los mercados entonces nos queda esto y vamos a sacar como factor común 150 entonces resolviendo me queda lo siguiente entonces 1 entre 5 bueno ¿cuánto le falta a 5 para completar 150 unidades? en este caso son 30 unidades 30 más entonces ¿cuántas unidades le faltan a completar 150 10? pues 15 más ¿cuántas unidades le faltan a 15 para completar 150? pues 10 de tal manera que aquí quede bien claro esto es aquí simplemente estoy resolviendo esta parte que está aquí no estoy resolviendo el 1 entre todo esto simplemente nada más es lo que está en la pura fracción los quebrados de 1 entre R1 1 entre R y 1 entre R entonces haciendo la la sumatoria de esto entonces sabemos que son 150 de ohms 150 de ohms y que hacemos la suma entonces me queda 30 y 10 40 55 entonces son 55 ohms entre 150 ohms que viene siendo esto pero si nosotros aplicamos el inverso nos quedaría 150 entre 55 y eso va a ser nuestra resistencia equivalente vamos aquí por cuestiones de espacio pues ya no puedo quisiera borrar más pero entonces esto es lo que diría en esta parte interior o sea si yo aquí reduzco esto déjeme ver sí por cuestiones de espacio déjeme aquí en la pura entonces voy a seguir igualmente en la reducción vamos a reducir aquí esta que recto esto es igual a recto caliente en este caso equivale entonces me va a quedar el quebrado de la siguiente manera es un entero entre 55 entre 150 de ohms así entonces si aplicamos medios con medios extremos con extremos nos va a quedar que son 150 entre 155 va a ser la resistencia equivalente o sea sería así 150 radicales son 150 entre 155 no es que los marcadores ya no se están entendiendo 155 entre 155 155 esa es nuestra resistencia equivalente como tal vale esta es nuestra resistencia de todo el circuito o sea esa es su resistencia la cual se reduce este circuito o sea que aquí podemos concluir una resistencia un poquito más pequeña la resistencia que es ra luego rb y luego r1 y esto se simplifica en este caso en este caso a una resistencia equivalente a una zona equivalente equivale a ese resultado que son 150 entre 55 de 1 que se viene haciendo nuestro concentrado para este ejercicio saliendo entonces lo que hicimos fue reducir el circuito de resistencias en serie aquí está luego resistencias en serie y luego nos quedan resistencias en paralelo recuerdo que paralelo comparten en un punto ya que están en paralelo sacamos la resistencia equivalente y de esa manera obtenemos el resultado para que este parece a eso se le conoce como análisis de los ciclos ¿alguna pregunta dijeros ¿algún comentario? ¿sí? permítame tomar una imagen para que por mi puerta no hay ninguna propia déjenme tomar de aquí copia copia tomá yo una imagen a través del cual la imagen com no hay ninguna también se le driven a la imagen en la imagen en la imagen y en la imagen no hay ninguna en la imagen en la imagen la imagen que se le den Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a ir al siguiente circuito, hacer tres veces estén, vamos a hacerlo así Tenemos un circuito que es exceso, uno, dos, tres, entonces tenemos una resistencia, luego viene una resistencia, esta resistencia, ahí está una, luego se incluye y viene otra resistencia Así, uno, dos, y luego viene otra Y luego a su vez se unen con este extremo Entonces tengo en este caso el punto A y el punto B Aquí la resistencia es pues obviamente que ya empiezan a tener un proceso común como lo estoy haciendo Y esto que estoy marcando con esos círculos se les conoce como ánodo En este caso va a abrir un nodo, es nodo Y ese nodo de otra manera lo que hace es la unión de varios elementos Por ejemplo, aquí hay un nodo en el cual se conectan tres resistencias, un nodo de resistencia En este otro que es básicamente es el mismo Se unen varias resistencias, dos y dos De este otro lado se unen otras dos y dos De este otro lado también se unen dos Y acá está unidad junto B Entonces ahora cada resistencia pues ya tiene un valor propio En este caso vale un ohm El siete, en este caso aquí vale dos ohm Aquí vale otros dos ohm Luego vale tres Luego vale tres de ohm Y luego cuatro ohm Y cuatro de ohm Entonces ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Pues es igualmente la reducción de ese circuito eléctrico Entonces como pueden observar Estas dos resistencias de dos ohms, tres ohms, cuatro ohms ¿Cómo están conectadas? ¿Cómo están conectadas? ¿Cómo están unidas? Pues en paralelo Entonces de tal manera que esta resistencia que tenemos aquí Nos queda de la siguiente manera Entonces aquí son cuatro de ohm Aquí también son cuatro de ohm Entonces reduciendo esto Reduciendo esto Ahora se están en paralelo Entonces tenemos que aplicar Que la resistencia equivalente a ohm Se llamarlo así Es igual a uno entre cuatro Más uno entre cuatro O esto y digamos entre la unidad así De esta forma Entonces resumiendo Entonces sacamos un factor como cuatro Entonces prácticamente me quedan Hacemos la suma Una unidad más una unidad Nos queda dos unidades Así Entonces aquí tenemos un entero Medios con medios de extremos con extremos De tal manera que la resistencia es real ¿A qué va a ser igual? En este caso a cuatro medios Pues esto equivalería a dos unidades Que son dos ohms ¿Sabe? Esa sería la resistencia equivalente para A Luego lo hacemos para B Tengo igualmente el circuito Tengo esta resistencia Esta otra resistencia Y aquí me queda tres de ohm Tres de ohm Y cuando lo hemos estado realizando Y esto nos va a dar un circuito equivalente En este caso R Vamos a llamarlo Rb Que de igual manera Me queda uno entre tres unidades Más uno entre tres unidades Que son dos Resolviendo Sacamos como factor común ¿Verdad? El tres ¿Sí? Entonces me quedan dos tercios En esto De esta manera Entonces nos quedan medios con medios Y extremos con extremos De tal manera que este resultado Va a ser Tres medios de ohm Esta va a ser la resistencia equivalente Aquí es la resistencia Que es el símbolo La letra oiga De ohm ¿Vale? Pasamos con el siguiente circuito Vemos esto De esta manera Aquí es dos de ohm Dos de ohm Entonces su circuito equivalente Va a ser el siguiente Entonces le vamos a llamar Rc Y Rc es igual a tener Esas resistencias Que se ve bien Pues ese mal Nos queda uno entre dos Más uno entre dos Y el equivalente Entonces sacamos como factor común En este caso el dos Y nos queda dos entre dos Entonces básicamente dos entre dos Es igual a la unidad Entonces la resistencia equivalente En C Así como lo estamos indicando Es igual a lo que voy a decir Que en este caso es Propuesta de espacio Esto es igual a uno a uno de ohm La resistencia en C es igual a uno de ohm Y luego ya nos queda nuestra resistencia que es uno ¿Saben? Entonces si nosotros reducimos nuestro circuito En este caso el punto A Aquí está Tengo una resistencia que se llama Tía uno ohm Luego viene una, dos, tres resistencias Y luego esa resistencia se conecta a nuestro punto Entonces la resistencia uno Pues ya sabemos su valor La resistencia C vale uno Entonces tenemos uno Más otro ohm Luego Rb vale En este caso tres medios de ohm Y la resistencia R.A. perdón Es R.A. es un ohm R.B. R.C. R.B. Y R.A. Que vale en este caso dos de ohm O por aquí lo vamos a ver Entonces se me queda Tres Tres medios de ohm Dos Tres Aquí me queda un ohm Entonces todas esas resistencias están conectadas al mismo punto Entonces este punto B es el mismo que está aquí Entonces esas resistencias están en serio Y sumamos Uno, dos, dos, tres, cuatro ¿Verdad? Serían cuatro enteros Serían en este caso sumamos cuatro ohms Más tres medios de ohm y sacamos como factor común de dos Que era ocho Ocho unidades En este caso ocho unidades más tres ohms De tal manera que el resultado Hablando de ohms Pues el resultado es igual a once Es igual a once Este viene siendo la resistencia en el punto A Entonces ya reducimos ese circuito ¿Alguna pregunta y queríamos en algún comentario? ¿Alguna pregunta y queríamos en algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta y queríamos en algún comentario? No lo sabemos Bueno, les voy a compartir una imagen Para que tengan parte Ya se los compartí para que lo tengan ahí dentro de su portafolio de evidencia, ¿no? ¿Alguna más ingenieros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por mí no, profe. ¿Me escucho ingenieros? Sí, le tomé imagen, ¿verdad? Ya se los compartí algo. Sí, sí llegó. Gracias. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como les comento, esto lo van a utilizar muchos ustedes en una batería más adelante. También dentro de su formación como ingenieros en sistemas computacionales. ¿Ok? Bueno, podemos hacer otro circuito, ¿les parece? ¿Ya están preparados? Entonces, ya le tomé captura de mi pantalla con mi teléfono celular. Entonces, para que, por favor, ahí ustedes me oyen, este, haciendo como les comentaba su portafolio. ¿Otro ejemplo y ya lo dejamos? ¿Otro ejemplo y ya lo dejamos? ¿O cómo ven? ¿Hacemos otro? Bueno, vamos a plantear otro nada más rápidamente. Y este, ya casi nos... Ahora eso más cuatro, ¿no? Sí, unos cuatro mil kilos. Miren, vamos a hacer este circuito. Vamos para allá, Espíritu. Para ver a Cristo, quiero abrazar. Vamos a hacer el nombre, compañero, compañero. Gracias. 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 cómo está en la gira. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. El termo fondo tiene una resistencia que se encuentra en los extremos de este. Espérame, vamos a aportar a lo mejor al lado izquierdo para tener espacio para jugarlo. Entonces me queda esto. Así. Y esto. Entonces el punto A y el punto A. Y luego viene la resistencia. Entonces ya comente que hay una resistencia. Luego viendo otra resistencia. Entonces aquí. Así. Y otra resistencia por otro lado. Ahí está. De esa manera. Ahora aquí viene la interesa. De este punto, aquí estoy marcando. Viene una resistencia. Y esa resistencia se conecta a este punto. ¿Sale? Y luego viene otra resistencia. Y luego de este punto viene otra resistencia. Aquí. Y aquí brinca. Y se conecta a este punto. ¿Vale? Entonces se ve. Entonces como puede identificar. Aquí hay varios. Aquí hay algo interesante en esa resistencia. A este punto le puedo llamar el número uno. ¿Sí? A este punto le puedo llamar el número dos. A este punto número tres. Y a este punto número cuatro. ¿Está bien? ¿Entonces qué es lo que tengo que hacer? Bueno. Quiero observar cómo está esa resistencia. Si ese circuito está en serie, está en paralelo. ¿Cuál es su comportamiento? Entonces si ese circuito está en paralelo. Entonces si se diga en el punto uno. Siempre se va a conectar. No he numerado las resistencias, pero vamos a ponerle el número. Esa es la resistencia de cien. Y luego viene la resistencia de cuarenta. Esa es la de resistencia de treinta. Esa es la de cuarenta. Esa es la de veinticinco. Y esa es la de cincuenta. En este caso unidad de senado. Entonces si observa la resistencia de cincuenta ohms con respecto a este punto. Entonces aquí sería importante si alguien lo puede analizar es como desdoblarlo. Para poder identificar cómo se está haciendo este comportamiento. Entonces observen. Este punto dos. Entre el punto dos y el punto tres hay una resistencia de cuarenta. Y entre el punto tres y el punto cuatro hay una resistencia de cincuenta. Y lo voy a hacer así. Entonces me queda. Este punto. Que viene siendo el punto número uno. Luego viene la resistencia de cincuenta. Y luego viene el punto dos. Aquí está el punto dos. Ese es el punto número uno. Ese es el punto número dos. Lo voy a poner de manera. Lo voy a ponerlo recto. Aquí hay una resistencia de cuarenta ohms. Y aquí viene el punto número tres. Ahí está el punto número tres. El punto número tres. Es este. Entonces del punto tres. ¿Sí? Sale una resistencia. Viene una conexión. Que es esta que está aquí. Aquí vamos a ponerle que es el punto número cinco. Este es el punto número cinco. Aquí está el punto número cinco. ¿Sale? Pero ¿qué pasa con la resistencia entre tres y cuatro? Entonces aquí viene la resistencia entre tres y cuatro. Esa resistencia va de veinticinco. Y ese es el punto número cuatro. ¿Está bien? Y luego ese punto tres. ¿Sí? Ese punto tres se conecta con el punto número uno. O sea, ya está la resistencia de veinticinco. Entonces ese punto cuatro. Entre el punto uno y el punto cuatro hay otra resistencia. No sé si lo están ya ubicando, ¿no? ¿Sí lo están ubicando en dinero? De broma. Ok. Entonces voy a borrar esto de acá arriba. Entonces entre el punto uno y el punto cuatro hay una resistencia de treinta ohms. Entonces esa resistencia aquí voy a poner el punto uno. Y voy a borrar esto de aquí. Entonces aquí me queda el punto número cuatro y el punto. Entonces el punto uno y el punto cuatro hay una resistencia. Que lo voy a poner aquí. Y esa resistencia vale treinta ohms. Ahí está. Y eso todavía lo podemos reducir todavía. Todavía lo podemos reducir. Entonces tengo aquí el punto número uno. El punto uno se conecta a la resistencia de cincuenta. Aquí está el punto número dos. Se conecta a la punta resistencia. Que es la de cincuenta y cuarenta. Para el no externo. ¿Ves? Y luego. De este punto que es el punto número tres. Sale. Se conecta al punto número cinco. Y luego aquí viene entre el tres y el cuatro. Al ir a la resistencia. De veinticinco. Aquí es el cuatro. Y entre el punto uno y el punto cuatro hay una resistencia que vale en este caso treinta. Y luego de ese punto uno. Aquí es el punto uno. Vino una resistencia entre el punto uno. Aquí una resistencia de cincuenta. Y el punto A. Este con pan. Y el punto B. Entonces ya lo desdobré. Entonces hice el ingenio. Aquí me va a quedar esta resistencia. Treinta ohms. Entonces aquí yo puedo simplificar estas dos resistencias por una sola. Y esta. De tal manera que me van a quedar una resistencia equivalente. Me queda esta. Me queda esta con esta. Entonces puedo reducir todo este circuito a una sola resistencia. En este caso cincuenta y cuarenta sería noventa. Porque eso está en serie. Y con esto. Y con este también. Entonces me quedaría primero resolver este. Y luego analizar este. Porque este punto, este nodo. Se va a conectar esta resistencia. O sea. Primeramente tengo que reducir estas dos. Con esta. Y me va a quedar una sola aquí. Y al quedar una sola aquí. Me queda un circuito más chiquitito. No sé si lo aprecio. O sea. Estas dos resistencias las reduzco. Y me va a quedar algo así. Me queda la de cien. Y luego otra equivalente que es noventa. Así. Y luego de aquí. Se conecta otra resistencia. Que es esta. O nuestra otra. Esta es treinta. Y esta es milícita. Y luego reducimos estas dos en paralelo. El punto A. Y el punto A. Y el punto A. Luego reducimos estas dos en paralelo. Para que me quede una sola equivalente. O sea. En paralelo. Cien y noventa. Al tener noventa y cien en paralelo. Me queda aquí una retina equivalente. Y ya me queda un circuito. Pues más sencillo, ¿no? Un circuito C. Y prácticamente. No sé si lo llegan a observar, ingenieros. ¿Sí se percibe? Y si no lo podemos hacer acá, miren. Porque me va a quedar aquí el punto A. Uno. Punto B. Tien y tres. Dos. Estaba de cien. Estaba de cinta. Estaba de treinta. Estaba de veinticin. Y entonces ese es el punto número cinco. Con ese es el punto igual. El punto cuatro. y algunos otros puntos que van a desaparecer y entonces como les comentaba saquen el paralelo de 90 y 100 si son tan amables el paralelo entre 90 y 100 me va a quedar una resistencia así me queda el punto A aquí me muestra otra luego aquí me queda el punto B la resistencia es la diferencia entonces aquí me queda el punto 4 el punto A, el punto B el 5 prácticamente viene siendo el punto B aquí está el 5 y es el punto B aquí una gran resistencia de 30 una D90 y otra D27 y luego reducimos esta con esta me va a quedar serie o sea si reducimos 25 y 90 me va a quedar reducido me queda A me queda B entonces reducimos estas dos esta resistencia esta resistencia es esta es de 25 esta es de 30 y esta es de 90 y entonces si se digan aquí me queda un circuito prácticamente en serio aquí 25 y 30 50 de paralelo con 90 bueno pero aquí también nos falta reducir este circuito entre 100 y 90 si aquí puedes sacar el paralelo entre 100 y 90 aquí va a ser igual por favor ahí nos puede ayudar a sacar el paralelo entre 100 y 90 por si hay paralelo de 100 y 90 si hay paralelo entre 100 y 90 Recuerden que esto se hace así, ¿no? Que era 1 entre 1 entre 100 más 1 entre 90. Así. Entonces, sacamos cómo faltó cubos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el faltó cubos? Un cuadro de 1,000, ¿verdad? De tal manera que, bueno, 9,000. Entonces, ¿qué le falta al 100 para completar eso? 90. ¿Y qué le falta al 100 a 90 para completar eso? Entonces, me queda 190 entre 9,000. Así. Sacamos el factor. Nos quedaría el resultado. Sería 9,000 entre 100 entre 190. El equivalente, ¿no? Sería 9,000 entre 190. 9,000 entre 190. Y esa es la especie equivalente que va a ir aquí. Y luego se salen en serie y luego paralelo con esto. ¿Vale? ¿Sí, ingeniero? ¿Se ha quedado claro? Sí, profesor, da 47.36. 47.36. 47.37.37. 47.37. Eso es lo que me manda. Entonces, aquí voy a poner 47.36. Claro, todos en unidades de unidades, aunque no lo estoy escribiendo, pero estamos dando lo dicho que son dos. ¿Vale? Todos en unidades. Luego sacamos en serie 25 y 30. 25 y 30, ¿a qué va a ser igual? En este caso son 55. Entonces, me va a quedar el punto A, el punto B, que da una resistencia paralelo con otra resistencia paralelo. Así. Entonces, me queda 47 paralelo con 50 y 100 paralelo. De aquí 47. Y de esa manera vamos a sacar el circuito final. Pero esto no nos va a quedar. Y ya ustedes pueden sacar ahí paralelo y encontrar la resistencia. ¿Vale? Pero aquí el asunto de este ejercicio es encontrar los nodos, si se fijan. Para resolver lo que hice, pueden tomar en cuenta los nodos. Entonces, entre el nodo 2 y el nodo 3 hay una resistencia de 42. Y entre el nodo 3 y el 4 hay una resistencia de 25, que fue lo que hice aquí. El nodo 1 hay una resistencia de 51, se conecta con el nodo 2. Y entre el nodo 2 y el 3 hay una resistencia de 40. Entre el 3 y el 4 hay una resistencia de 25. Y luego hay una resistencia entre el nodo 1 y el nodo 4. 4 y 1. Y esto lo volvemos a reducir. Y nos queda de esta manera. Entonces nos queda 100 nodos, 50, más 40, más 25 en paralelo con 30. Y luego esto lo reducimos. 50 y 40 están bien paralelos en serie y nos quedan los de todos. Y luego observamos que 25 y 30 comparten el mismo punto. Entonces están en serie. De tal manera que nos va a quedar una resistencia junto con esta. Es la de 90 que es la que está aquí. Es un 30. Pero aquí nos queda 25 y 30. Aquí nos reducimos luego esas dos resistencias, la de 100 y la de 90, para que me den 47.36. Y luego me queda la de 25 con 30. Entonces 25 ohms y 30 están en serie. Y ya posteriormente me queda en serie y me queda una en paralelo. ¿Sale? Entonces me queda una resistencia de 25 y 30 son 50 y me hay que dar dos resistencias en paralelo. Y aquí va a ser la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. ¿A qué sería igual en que el número C nos pueda apoyar? ¿Cuál sería ya la resistencia equivalente de este circuito? ¿Sí? Ya finalmente, el punto A y el punto B. Podríamos que hacer algo parecido esto, ¿no? 47.31 entre 47.36 más puro entre 27. Hacemos la macro común. Y ya completamos lo que hay que hacer. Le plantea cada una de las partes y sacamos. Así por punto. ¿Sale? ¿A qué es igual, ingenieros? La resistencia del 47.55.11 paralelo. ¿El paralelo era el 11, profe? ¿El paralelo era el 11, profe? El paralelo era el 11, profe? El paralelo era hacer esta operación. ¿Nos del 47.36 y un 90.55? Ah, ok. Sí. a mi me da 25.48 25.48 entonces ya la resistencia entre esos dos extremos entre el punto A el punto B es 25, que me dijiste? 25.48 25.48 como pueden observar si se requiere de 100 X pero bueno, usted tiene la capacidad entonces no dudo que no claro que lo pueden hacer ¿sale? ¿alguna pregunta, queridos? no, profesor bueno, entonces vamos a a concluir hasta aquí, queridos entonces vamos a concluir hasta este tema ah, déjenme que tomo una captura de imagen para que tengan esta información gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Qué dios? ¿Qué dios? Sí, probé, ahí ya está. Pues, asco, es. A ver, pues, ingeniero. Entonces, este... Pues aquí vamos a... Vamos a dejar parte de esto... ¿sabe? Sí, probé. estamos al pendiente, ¿verdad? Sí, ¿el examen cuándo sería, profe? Entonces, lo haríamos en este caso, sería para, este... Primeramente, lo haríamos para el jueves, ¿no? Quedamos que el jueves. ¿Sale? Ok, profe, es que ya no había escuchado, pero... Sí, no, a lo mejor yo no lo había comentado, pero sí lo haríamos el jueves. ¿Vale? Vale, profe, gracias. ¿No, alguna pregunta, comentario, ingeniero? Sí, va a estar difícil. No, 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 yo creo que... Pues miren, yo creo que... No creo que esté tan... Más bien, sí, un poquito, tal vez, laborioso, pero no, difícil no lo está, la regla de ingenieros. Ustedes pueden con eso y más. Tengo confianza en ustedes. ¿Sale? Vale, profe, sí, muchas gracias. Ustedes cuídense mucho, entonces, y nos vemos el próximo jueves. ¿Sale? Nos vemos, profe. Cuídense mucho por más. Adiós, profe. Adiós, profe. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Gracias, ingenieros. Estamos viendo primeramente. Déjenme detenerla. Graba, señor. Gracias, profe, adiós. Hasta luego. Bye. A ti. Gracias, cuídense mucho. Bye. Bye.